...cesión positiva para los reordeninos. Hoy aprobamos varios proyectos de ley, pero me parece que... Primero una importancia, me parece que es la modificación en el Código de Procedimiento Penal que va a permitir tener como una de las causales también para la prisión preventiva en aquellos hechos de violencia de género. Esto va a dar mayor seguridad y mayor tranquilidad a las víctimas de violencia. Y rescatar también la aprobación en primera vuelta de la ley del Convenio Colectivo de Trabajo. Aclarar que no se dejó afuera a nadie, sino que lo que se establece es reglas generales para sentarse a negociar la patronal con los empleados, con todos los empleados de la administración pública y que quienes hoy a lo mejor plantean que están afuera es porque no tuvieron todavía el reconocimiento de la personería sindical que otorga al Ministerio de la Nación. Pero una vez que lo logren, también tendrán el mismo derecho que las otras organizaciones a sentarse en la mesa. Así que la verdad que fue una jornada larga, pero con mucho debate, con buenos proyectos y que fue productivo para todos los renerinos.